Gracias Iván por venir, plena semana de TED en Buenos Aires, con gente de lo más diversa. Variopinta. Variopinta. Y nada, quería hacer cosas, y ha sido tu sensación luego de ser convocado como host de un TED. ¿Lo mirabas TED? ¿Te enteraste? Sí, este es mi segundo año como mediador, conductor, presentador de TED y me parece que está buenísimo porque le da la oportunidad a mucha gente de tener llegada a un montón de ideas que están pasando en este momento a diario en la Argentina y en el mundo. ¿Lo conocías igual anteriormente? Sí, sí, ya conocía a TED porque aparte en las charlas TED han participado, obviamente desde renombrados científicos, pensadores, sociólogos, politólogos, economistas, hasta actores, directores de cine. La verdad que es un movimiento muy interesante. Me parece que todas las charlas fueron muy interesantes porque eso es lo bueno de TED, que en un día vas a poder pasar por un montón de emociones, vas a poder pasar por un montón de temas diferentes. Obviamente, de acuerdo subjetivamente a los gustos personales de uno, te va a gustar más o menos, o te va a interesar un poco más o menos, o te vas a sentir más o menos tocado. ¿Vos, particularmente, hacia dónde crees que va el mundo? Es muy difícil saberlo porque... Yo no te tengo que hacer preguntas fáciles acá. No, 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 pero no... Si no, te vas a una para ti. No, bueno, para ti. Ya sé, me suena que me conoce. No, me parece que por lo menos nos estamos tomando el tiempo para pensar ciertas cosas y eso ya es beneficioso. Sí. Peor sería si no pensáramos en las cosas buenas y malas. Las malas para corregirlas y las buenas para aprender de ellas. Para vos, ¿qué es la felicidad? Uf, complejo, ¿eh? La felicidad es tratar de congeniar en la balanza personal todos los aspectos con los cuales uno se tiene que relacionar. Los amigos, la familia, el trabajo. Es un combo. Exacto, los gustos personales, la interacción con las personas con las cuales nos toca estar en contacto. Y cuando uno puede balancear esas cosas y encima tiene salud, creo que puede estar en un estado de felicidad. Gracias. 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 Gracias.